El alcalde de Puerto Montt, acompañado del director de Educación Municipal, efectuó una visita al Liceo Comercial de Calle Buina en Población Lins. El objetivo fue revisar la implementación y equipamiento necesario para el desarrollo del plebiscito del próximo 25 de octubre. En la comuna de Puerto Montt, aumentaron a 34 locales de votación, incluido el recinto Arena, por lo que en total habrá 531 mesas. Agradecer al equipo de Dirección de Educación Municipal, a los profesionales y funcionarios que están trabajando aquí, al director don Fernando Mera, que es el director de aquí del Instituto Comercial. Bueno, a todas las personas que están trabajando, no olvidemos que también hay una sanitización. Está sanitizado, todos los locales van a estar sanitizados. Todo, absolutamente, todos los locales van a estar sanitizados. Es algo que ya se está haciendo con bastante antelación, desde que comenzó la pandemia, pero específicamente para entregarle más tranquilidad también a la gente que va a venir a votar acá. Vamos a tener también algunas mascarillas, por si acaso la gente, porque tiene que venir con mascarilla, pero si hay algo que se le rompe la mascarilla o algo por el estilo, vamos a tener mascarillas acá. Eso es muy importante señalarlo también. ratificar en ese sentido la tranquilidad, la tranquilidad, ¿cierto?, para la gente, para que pueda venir a votar, la distancia social, todo, absolutamente todo. Va a haber un tremendo equipo de gente trabajando acá en cada uno de los colegios. Tal como señalamos, se agregó Correntoso, se agregó también, claro, el Arena Puerto Montt, que también ambos van a estar, el Arena Puerto Montt, que es grande, también va a estar sanitizado. Así que despreocúpese, las personas, ¿cierto?, pueden venir tranquilamente. El proceso de sanitización se ha desarrollado desde el inicio de la pandemia en todos los establecimientos educacionales, a lo cual se suma la entrega de elementos de protección personal, como los que se utilizarán el día del sufragio. Aquí yo puedo mostrarles, por ejemplo, que al ingreso a los locales de votación van a haber termoláser, para tomar la temperatura, ¿cierto?, de quienes vayan a ejercer su derecho a voto. A los facilitadores se les van a entregar mascarillas, protectores faciales, y luego todos quienes ejercen el derecho a voto también, ¿cierto?, van a contar con alcohol gel, tenemos ahí amonio cuaternario, tenemos los pediluvios, que van a haber dos al ingreso de cada local de votación. Es decir, lo que buscamos y lo que nos ha incluido el señor alcalde, es que la gente que vaya a votar sepa que lo va a hacer en las condiciones de seguridad necesarias para que no haya ningún problema, ¿cierto?, de carácter sanitario y que ponga en peligro la salud de quienes van a votar. De esta forma, las medidas sanitarias recomendadas por la Autoridad de Salud serán aplicadas el día del previsito y se contará, además, con ayudantes facilitadores dispuestos para el servicio electoral, para que todo resulte normal y sin riesgo de contagio por COVID-19. Gracias. 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 Gracias.